Seguimos aquí en esta linda mañana en Desayunos Informales y recibimos al querido amigo Gustavo Galinos. ¿Cómo andas, Gus? Bien, con suerte. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cambiar el teléfono. Estoy en ese momento, además, donde uno tiene que tener... ¡Qué casualidad! ¿Por qué será? ¿Será que lo estoy atomizando al encargado, al especialista en tecnología con este tema? Bueno, lo cierto es que hoy en día no es como antes, que uno cambiaba el teléfono, agarraba el chip, lo ponía en el otro y listo. Hay que tener en cuenta un montón de detalles. Tal cual. Justamente porque como en el teléfono tenemos absolutamente todas nuestras cosas más importantes a nivel personal y de trabajo, bueno, ¿qué pasos tenemos que seguir para que todo nuestro teléfono esté respaldado en el otro y poder seguir con nuestra vida normal? Sí, y además pasa que cada vez lo cambiamos más seguido porque la tecnología avanza y porque también las preferencias de consumo hacen que la gente a veces tenga esa necesidad o ese deseo de estar constantemente cambiando el teléfono. Y cada vez que pasa eso hay gente que lo disfruta mucho y que es un proceso como muy natural de actualizo mi teléfono y es algo bueno, pero hay mucha gente que se enfrenta a ese desafío y le genera muchas inseguridades, muchos miedos y después ahí empiezan también las posibles pérdidas de contenido. Ahí está en ese team, estoy yo. No, yo creo que lo hacemos todo bien, no vas a perder nada y esperemos que la gente que vea también esta columna tome algunos recaudos que le ayuden a enfrentar ese proceso con tranquilidad, con calma sabiendo que hoy hay herramientas que permiten que toda esa información que tenemos realmente se pueda mantener y se pueda copiar de un teléfono a otro de una forma segura y una forma que haga que el proceso sea de un ratito y ya está. Muy bien, ¿con qué arrancamos? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros cuando tenemos un teléfono nuevo y tenemos el teléfono anterior hay siempre una configuración y esto lo hablo en términos generales, obviamente hay muchos usuarios que son de Android, otros serán de iPhone, pero básicamente los sistemas tienen una funcionalidad que para todos es muy parecida que es en ese teléfono nuevo que uno compra, cuando uno lo inicia lo que le va a dar es una opción de transferencia de información, o sea directamente le va a dar esa opción y ahí es donde empieza el proceso en el cual hay dos opciones generalmente que es, o hacerlo mediante un cable que conecta un teléfono con otro, esa es una de las opciones más recomendables. ¿Por qué por cable? Bueno, porque eso da una estabilidad, una seguridad y también da más velocidad en el proceso, no dependés tanto de si estás en un buen Wi-Fi o no, o si de repente te tenés que ir y quedás con el proceso a media, si se puede interrumpir y eso puede generar alguna dificultad, entonces siempre la recomendación es tomarse tiempo, tener un tiempito para hacerlo y hacerlo con el cable, o sea conectar un teléfono con otro, y después generalmente lo que va a ser el teléfono nuevo te va a decir que tenés que descargar una aplicación o activar una funcionalidad, ahí hay alguna diferencia dependiendo que teléfono tengan ustedes, en el cual van a tener que bueno básicamente activar la misma funcionalidad en los dos teléfonos para que justamente se conecten y se sincronicen, y una vez que eso sucede, bueno ahí el proceso empieza a ser un poco más de pasos y un poco más sencillo entre comillas, ¿por qué bueno? Porque está digamos con un menú donde te ofreces opciones y te va a decir bueno qué cosas querés copiar y qué cosas no, todo esto en el momento de tomar la actitud de hacer la transferencia, pero hay toda una cuestión previa que es la que más que nada le vamos a recomendar hoy, que tiene que ver con cómo preparar el teléfono para hacer el cambio, ¿por qué? Porque muchas veces lo que vamos a estar haciendo si no es transferir información innecesaria, estar como de alguna manera perdiendo un poco de vista cuáles son las configuraciones que tenemos y ahí es donde... Esa previa para no perder tiempo en cosas que no son necesarias. Exactamente, y si querés lo vamos a repasar un poco por aspectos, lo principal y primero es tener al margen de esa transferencia que yo recién estaba comentando, una copia de seguridad de lo que es el teléfono en general y ahí obviamente también elegir qué queremos tener en esa copia de seguridad, hay mucha gente que un poco desconfía, ¿no? Pues un poco una copia de seguridad, capaz que me hackean, bueno, evidentemente las copias de seguridad han avanzado, hoy por hoy están encriptadas, hoy por hoy ofrecen una mayor capacidad de seguridad y de privacidad, pero... O sea que confiemos. Sí, sí, uno tiene que confiar en que básicamente al hacer una copia de seguridad de su teléfono, lo que está haciendo es una copia, como bien lo dice la palabra, que lo que hace es mantener un momento puntual de cómo está tu teléfono en cuanto a las aplicaciones, las configuraciones, puedes guardar las contraseñas, los contactos, ahora vamos a ver un poco punto a punto qué cosas hay que tomar en cuenta, pero básicamente también configuraciones de las aplicaciones. Ahora, una aclaración importante, las copias de seguridad no copian la totalidad de lo que vos tenés en el teléfono y no copian muchas veces algunas configuraciones específicas de algunas aplicaciones y acá quiero que presten atención con una cosa que es muy importante que tiene que ver con cuando vos utilizás, por ejemplo, para tu libreta de contactos una aplicación que se llama de terceros, por decirlo de alguna manera, que sería una aplicación que no es la del sistema, que no es la que viene por defecto o en tu celular Android o en tu celular iPhone, bueno, las dos grandes opciones que hay. Entonces, cuando vos usás una aplicación de terceros, esa configuración está de alguna manera sincronizada o dependiente de cómo vos tenés respaldada puntualmente esa aplicación. Entonces, en la copia de seguridad puede haber, no en todos los casos, pero puede haber pérdida de datos. Entonces, es muy importante y es una recomendación que les hago para, por ejemplo, la libreta de contactos, entrando ya como en tema, dos cosas. Primero, no tener contactos en la tarjeta SIM. ¿Por qué? Porque la tarjeta SIM se puede romper, se puede dañar. Entonces, si vos tenés los contactos en tu tarjeta SIM, básicamente se pasa algo con esa tarjeta. La tarjeta SIM es básicamente la chip del teléfono, la línea del teléfono. Si vos lo tenés ahí. ¿Y dónde se guardan? Bueno, ¿dónde se guardan? Lo ideal es tenerlos sincronizados en nubes, tenerlos sincronizados en un servicio, ya sea Google, en el caso de Android, que es la que da más seguridad y es la, digamos, nativa, ¿no? No hay terceros, como recién mencionábamos. Y si sos usuario de iPhone, obviamente, no hay cloud. ¿Por qué? Bueno, porque esto te va a dar, justamente como decíamos, que la copia de seguridad te lo va a respaldar y no vas a tener ningún problema. Y la otra recomendación que les hago que no hagan con los contactos es tenerlos en el teléfono, en la memoria del teléfono. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos. Entonces, de repente, hacemos la transferencia de todo, hacemos la copia de seguridad y quedó en el teléfono y si bien, obviamente, la copia o la transferencia, la mayoría de las veces los contactos son transferidos, puede ser que en algún caso, por error o por omisión, no lo hagamos y después esos contactos quedan perdidos en un teléfono que posteriormente queda por ahí. Otra gran pregunta es, ¿qué pasa con WhatsApp? ¿Cómo hacer para que no perder todo el historial de charla? Exacto, que es un capítulo totalmente aparte y dice que más gente me pregunta, es, bueno, voy a transferir, voy a cambiar de teléfono el pasaje de uno a otro. Bueno, lo ideal es... Ir mismo a la aplicación. Ir a la aplicación, hacer la copia de seguridad, previamente, si pueden, también lo recomiendo, hagan una limpieza. ¿Por qué? Porque a veces la capacidad es limitada. O sea, vos tenés, por ejemplo, en el caso de Google, de lo que es la nube de Drive, 15 gigas, no es tanto, es bastante poco, entonces después te haces pagar más. Bueno, pagar en principio no es tan costoso, ¿no? No es tan costoso, pero bueno... Podés evitarlo. Solamente por hacer, o sea, si vos querés pagar para tener un servicio de toda la nube, de Google, por ejemplo, o de iCloud, vamos a poner las dos grandes opciones, está perfecto, de hecho, es algo que se puede recomendar, pero si es solamente por una copia de seguridad, ahí, claro, no es tan necesario. ¿Qué es mejor? Bueno, hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque en WhatsApp tenemos un montón de contenido y de cosas que circulan que realmente no las queremos guardar para nada y no nos sirven para nada. Más allá de las conversaciones, obviamente los chats, los grupos, todo eso sí, guardar todo ese archivo, pero en cuanto a los documentos, a los contenidos, hacer una limpieza previa está bueno y WhatsApp mejoró mucho cómo lo podés hacer. O sea, si vos entras en el área de WhatsApp y configuraciones, vas a chat y vas a la parte multimedia, mejoró muchísimo la interfaz, es mucho más amigable y podés hacer una limpieza manual bastante rápida y bastante efectiva para después hacer, sí, lo que decía, la copia de seguridad y la transferencia de esa información que se va a ir a la nube, en este caso, o de Google o de iCloud, y que cuando vos después haces tu teléfono... Está tal cual. Está tal cual. Y lo restaurás, demora bastante poco y te da como mucha más seguridad que en WhatsApp, ahí no tenés ninguna dificultad. ¿Qué pasa con las fotos, videos y documentos? Bueno, y ahí también va un poco de la mano lo que decíamos con WhatsApp, porque mucho de eso tiene que ver con WhatsApp. Si uno se pone a pensar muchas veces y analiza su almacenamiento, tiene mucho más contenido de todo lo que recibe de WhatsApp que lo que uno a veces incluso genera con sus cámaras, con sus propios videos y demás. Pero siempre es importante también tener en cuenta cómo eso se transfiere, si lo tenemos en alguna copia de seguridad o no. Y siempre que se pueda, y como volvemos a lo mismo, siempre que tengamos almacenamiento disponible, vale la pena hacer una copia de seguridad. Por las dudas, independientemente de que después hagamos la transferencia vía cable, de teléfono a teléfono, que eso es como un copiar-pegar de toda la vida. Es algo que va en paralelo y que va en paralelo. No está de más. Nunca está de más. Bien, y esto obviamente son piquecitos rápidos y demás, pero que no están de más. A tomar en cuenta. A tener en cuenta. ¿Qué hacemos con el teléfono que estamos dejando? ¿Lo formateamos? ¿Lo borramos? ¿Qué se hace? Bueno, esto es un tema muy importante. Y acá parte muchos de los problemas que después pueden aparecer, que son inesperados y que uno no entiende por qué pasan. Una cosa que tienen que tener en cuenta ustedes es que cuando se inicia una sesión de cuentas de un administrador, de una copia de seguridad, hay mucha información que nosotros estamos de alguna manera dejando con nuestra cuenta, con nuestra cuenta de correo oficial en el cual tenemos toda esa... En ese aparato. En ese aparato, toda esa sincronización, que queda vinculado a un dispositivo. Si nosotros antes de... Antes no. O sea, una vez que hacemos la transferencia y después antes de sí borrar o ver qué hacemos con el teléfono anterior, no hacemos el paso de cerrar las sesiones y desvincular esas cuentas de ese dispositivo, puede suceder que aún habiéndolo dejado de usar ese teléfono anterior, y por ejemplo que lo use otra persona, puede haber algún problema de sincronización, porque después si alguien agarra el teléfono y no está bien formateado, que ahora vamos a explicar un poquito básicamente de qué se trata esto, y no está bien desvinculado, puede suceder que... O bueno, quedas sujeto a una vulnerabilidad, o te pase algo impensado porque... Ah, pero esto no se lo usaba. Claro. ¿Cómo hago para formatearlo? Bueno, primero cerrar las sesiones de todas las cuentas, salir a ajustes, hacer el trabajo, cerrar sesión de toda la sincronización que haya, de todas las aplicaciones, había así por haber, y de la cuenta oficial de todo el sistema operativo. Y después básicamente hay un área que es de ajustes en el sistema, que se busca el estado del teléfono. Puede variar obviamente de acuerdo a cada dispositivo, pero si no, ustedes buscan en el buscador y ponen restablecer, y es una palabra que funciona para todos los sistemas operativos en español, y ahí lo que hacen es establecer los valores de fábrica del dispositivo, eliminando absolutamente todo lo que hay adentro. Obviamente, una vez que se han hecho todo esto que estamos comentando... Previamente. Y eso lo que va a hacer es, por un lado, como decía, desvincular su cuenta de mail y de sistema de ese dispositivo, y por otro lado, no dejando obviamente ninguna información que de repente alguien que pueda después acceder... Claro, vendés el teléfono... Exacto. Bueno, si lo vendés, ni que hablar. Ni que hablar. Si lo vas a traspasar a terceros, ni que hablar, que eso es algo que tenés que tomar en cuenta, porque ahí podés correr un riesgo muy grande si, bueno, como decíamos, queda algo vinculado o algo abierto que no querías. Así que, bueno, hay más picos, hay siempre cosas más para comentar, pero estos que me parecieron que eran como la... Esto es como el bien, lo básico. Y los que la gente más me pregunta, o lo que la gente más suele en los foros estar como averiguando, cómo hacerlo, así que bueno, espero que les haya resultado. Buenísimo, Uzi, realmente muy útil, así que están por cambiar el teléfono. Ahí pueden seguir los pasos que les pasó recién Gustavo para que estén seguros con la información y toda la data que tienen. Gus, antes de despedirte tenés que mandar un saludo. Sí, bueno, una noticia, la verdad, muy dolorosa, pero que bueno, que queríamos compartir el desfallecimiento con 74 años de Walter Reyes Corsi, que bueno, que lamentablemente nos dejó una eminencia de la cardiología en Uruguay. Bueno, integró la Comisión de la Salud Cardiovascular durante muchos años y ha estado en esa lucha y ha ayudado a muchísima gente, así que nada. Un médico muy destacado, reconocido. Reconocido en el mundo. Y nada, para la sociedad toda, que se pierdan estas personas es un dolor muy grande y bueno, para la familia, para Teresa, para los hijos, los nietos, para todos. ¿Tu tío? Un tío del corazón, gran hincha nacional de Truville, así que alguien que vamos a extrañar mucho y que bueno, que lo llevamos siempre en nuestro corazón y le agradecemos todo lo que ha dejado. Gracias. Bueno, le mandamos un beso a toda la familia. Gracias. Coquita, sigan ustedes por ahí. Muy bien.